Allá, mira, rojas, puta rojas, es mi causa, esa causa. Cuando nosotros nos conocimos, quedamos clínicas, mano, y parábamos hablando bastante seguido, mano, y en ese tiempo, causa, fue un tiempo, bah, donde yo no tenía ni dónde caer, pero, mano, yo lo que tenía era mi micro, mi interfaz y una computadora para hacer música, y una cámara. Nada más, mano, esa era mi pierna y mi brazo. Con eso me movía para San puta madre, porque buscaba un lugar y le decía, causa, mira, me quedo con tu jato, mano, yo tengo esto y vamos a hacer música. Ya, mano, quédate, pa. Y en esos tiempos, este, rojas, este, le dije, mano, causa, no te puedo enviar las voces, mano, porque no encuentro dónde grabarme. Mi causa como que se preocupaba y me llamaba, cara, mano, ¿qué fue con las voces? Ya tienes, mano, ya va bien, ya va bien, todo. Y ya, este, cuando él quiso hacer los proyectos en Perú, siempre me ha tenido en cuenta y ya, creo, el año pasado fue que yo, este, no tenía dónde estar también, mi causa agarre y me dice, Budi, yo voy a hacer un proyecto monumental, me dice, yo te voy a sumar, pero ándate a ir para allá. Y yo me fui a ir para allá. Al Callao. Al Callao, Al Callao, Monumental, ahí mismo, a Monumental. Ahí vivíamos ahí con un patita más. ¿El año pasado? Sí, el año pasado, con un gil más. Ya, y ahí, este, ahí en ese tiempo me iban a dar la firma ya, pero, este, pasaron algunos problemas, unas cosas también de mi parte malas, y ya como que se frenó un poco. Y ahora ya que el proyecto retomó, ya con fuerza, mi causa siempre metí ahí igual. ¿Quién más está ahí? En Irán, está Daniel Cano, está mi material de joseo, y Flacodoc, creo, Nema. No, bro, ¿y qué viene ahí en...? Puta, hemos estado cocinando temas ahora con rojas en el estudio, mano. Antes de ayer estuvimos en el estudio, ayer también estuvimos los muchachos y yo estaba, puta, está la nota, la nota. Ayer también estuvimos en el estudio haciendo drill. Drill es lo que hay, pues, mano, ahora drill es lo que hay. ¿Solo o en conjunto? Con el material de joseo se viene también, con el caso de Daniel Cano. Con todo, o sea, todas las baterías de Incy, lo bueno es que nos llevamos bien, o sea, que nos llevamos piola, mano, casi toda la mayoría se lleva a la verdad. Nos tenemos una buena conexión, mano, porque también un tema, cuando te juntas y vas a grabar, nomás como que no tiene química, no tiene esa nada. Ahora ya las baterías como que se llevan bien. Ya la estás conociendo, ya. Ajá, nos bromeamos, nos jodemos. Claro, mano. Igual todos venimos como que de abajo, porque Incy es como que lo que representa la calle, pero, mano, darle oportunidad a lo que no tienen oportunidad. Claro, porque Rojas también era de San Juan, creo, ¿no? Claro, Rojas era de San Juan de Ligigancho, hermano. De Zárate, sí, sí.